De manera anónima, hija de ex trabajadora del sector salud, denunció la falta de atención en la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, ya que a nueve meses del fallecimiento de su mamá, no ha logrado que el sindicato le informe si ella podrá ser acreedora al espacio que su madre ocupó durante toda su vida laboral. Cabe mencionar que este martes trabajadores pertenecientes al sindicato de la sección 50 pidieron la destitución de la líder Jesús Espinosa de los Santos por irregularidades dentro del sindicato y ante la nula defensa de estos durante la pandemia del COVID-19. La denunciante, quien omite su nombre por temor a no ser atendida, señaló que debido al mal estado de salud de su mamá, desde el 2019 ya había solicitado que ella pudiera continuar desempeñando las labores de su madre, quien tenía el menor rango de la base trabajadora y se desempeñaba como oficinista. Sin embargo, el sueldo era necesario para ambas, ya que debido al mal estado de salud de su progenitora, era necesario cuidarla la mayor parte del tiempo. No solo soy yo, también hay varios. Por el momento no hay nada, pero que en cuanto haya alguna resolución, me van a atender y todo eso. Pues sí, se puede decir que a final de año. En enero del presente año, su mamá falleció y continuó realizando las gestiones que el personal de la líder sindical le pedía. Sin embargo, en marzo, al inicio de la pandemia, se utilizó este argumento para decir que todos los trámites quedarían suspendidos y así continúan hasta la actualidad. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.